Señor Jeffrey Montoya Rodríguez, alcalde municipal, quien traslada solicitud de toma de acuerdo para el reconocimiento de caminos como públicos en atención al documento DM-2024-744 emitido por el MOP, el cual son los lineamientos generales para el envío de inventario para el registro de caminos al MOP. Esto es parte del informe de la Comisión de Obras que fue aprobado con ocho votos a favor y uno en contra por el Consejo Municipal de Pérez Celedón, que pedía el reconocimiento de 24 caminos como públicos. Esto luego de una solicitud de la Alcaldía tras un documento emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Este consejo está aprobando. No son 24, son muchos caminos de hecho. Para lo que está ocurriendo hoy es el inicio. Esos 24 caminos estuvieron pendientes por algún tiempo porque había un veto, ¿verdad? Hasta que se levantó el veto, entonces esta comisión retomó lo de los caminos de hecho y ahora hay luz verde para que se sigan cantando, ¿verdad? Entonces, lógicamente, los que cumplen con los requisitos establecidos, ¿verdad? Entonces, es una buena noticia para este cantón, ¿verdad? Para los que han estado esperando, los que le prestaron atención a la lectura que hizo la compañera, se dieron cuenta que hay caminos de todos los distritos de este cantón. Son caminos de hecho, ¿verdad? Entonces, aclarado eso, son 24 por ahora, pero hay una lista grande en espera, ¿verdad? Entonces, compañeros, ese es el trabajo de la comisión, ¿verdad? Y entonces, yo les ruego que los aprobemos porque hay muchos esperando que eso ocurra. El regidor José Luis Orozco no apoyó este dictamen. Y el presidente municipal, Jams Cruz, explicó sobre este tema. Es muy posible que algunos de esos caminos se hayan abierto cuando las comisiones de obras no iban a inspeccionar qué era lo que estaban declarando como caminos. Eso en primera instancia, y creo que iba en su momento solo el inspector de camino. Después hay un informe de auditoría que es muy claro en el sentido de que esto parecía una fábrica de caminos, el cantor de Pérez de Ledón. Y que debía haber control cruzado. Y entonces se puso junto al informe que brinda el inspector de caminos a un topógrafo. Y ese topógrafo brinda un informe. Y este consejo también tiene una comisión que va y ve los caminos. Los caminos que se abren a partir de ese momento para acá. Pero a mí me preocupa que algunos de esos caminos claramente terminan en finca. Yo por lo menos no lo voy a votar. Estos caminos de hecho son los caminos viejos, 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 viejos. Del año 70, 50, 40. Que aparecen en las hojas cartográficas de los topógrafos. Entonces, porque hasta ahora la ley lo permite. Entonces los topógrafos estuvieron peleando por mucho tiempo de que esos caminos fueran reconocidos como caminos públicos. Entonces nosotros no tenemos, nadie de aquí en este municipio tiene control, ni la comisión de obras ni nadie, sobre esos caminos. Lo que usted estaba explicando son los caminos que llega la gente a solicitar en estos días a la comisión y llena un expediente. Estos caminos son los caminos de hecho, de hace muchos años, que caminos que abrieron por necesidades en los pueblos y que hoy por hoy están ahí abiertos, pero no se les había asignado la petición de camino público. La ley ahora permite hacer eso, porque muchos de esos caminos apenas tienen 7, 8 metros. Antes no se podían hacer eso. Entonces, al permitir la ley ahora hacer eso, los topógrafos han estado insistiendo mucho en que les, porque la gente ocupa. Hay muchas casas, hay muchas casas y caminos que están en esos caminos que no han podido hacer su trámite. Entonces, por eso es que viene esa lista. Los caminos públicos de hecho son aquellos accesos que atraviesan una propiedad privada y que están o han estado abiertos al servicio público por más de 10 años.